Desde temprano fueron convocados los jefes de soporte y auxiliares a los centros de votación para el segundo simulacro nacional de transmisión de resultados. Entre las 8 y 12 del mediodía, les fueron entregados los paquetes con equipo tecnológico de mesa, con el fin de superar los fallos registrados en el primer simulacro, como el atraso en la entrega, contraseñas incorrectas y asistencia del personal técnico. Sin embargo, no todo se cumplió. Tal es el caso del principal centro de votación en el boulevard del hipódromo. La computadora, la impresora, el cañón, la maleta para las actas. Si se ha entregado, solo queda pendiente de dónde colocar esas cosas, porque no han entregado mesas, solo está el canopi y la luz eléctrica. Nosotros hemos hecho buscar quién nos traiga una mesa para poner el equipo, porque no la vamos a colocar en el suelo, porque es equipo delicado. En el complejo educativo Concha Viuda de Escalón, también hicieron falta algunos materiales. A tiempo, porque estaba estipulado que viniera de 8 a 12, el problema que tuvimos es que no venían tijeras en el maletín negro, entonces tuvimos que cortar los márchamos con una navaja que alguien traía por ahí, pero sí, al igual que la prueba anterior, no venían las tijeras en el equipo. En otros centros de votación, como en el Parque Madre Selva en Santa Elena, y el Instituto Nacional José Damián Villacorta en Santa Tecla, aseguran que superaron las dificultades. Aproximadamente a las 8 y 20 ellos estaban acá y entregaron todo como debía ser, como nos habían dicho, todo sellado, los tres paquetes que nos tenían que entregar, que es el equipo técnico, parte también de todo el equipo de cómputo que se va a estar utilizando, y pues los insumos también en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Fue entregado a las 8, 8 y media, revisamos todo el equipo, viene completo, computadora, laptop, impresora, cañón, escáner. Aunque muchos sostienen que los paquetes fueron entregados en tiempo, ponen en duda la labor realizada por el Tribunal Supremo Electoral, debido a que la cantidad del material entregado se redujo en más del 60%. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.